¡Kubo! ¿Qué tal están? Yo soy RayHartmanKub Sean bienvenidos a un nuevo video, para mi canal estamos en un nuevo video de Mario Kart Tour Y bueno, ya es el día número 4 respectivamente, porque el tour empezó el miércoles Fue el jueves, fue el segundo día, el tercero y hoy estamos al cuarto Hoy nos tocaría Además de esta confirmación de la próxima Copa de Liga Directamente Que es la de los hermanos Martillo Hoy nos tocaría otra Desafío En la Copa Shigay tenemos que ir con Shigay Obviamente está en 50 originalmente, porque el desafío del día Se adapta a la primera vez que entre Y Orieta Estaba, por así decirlo, jugando a Dracalea Así que obviamente está en 50 No me gusta que se ponga en 50 cada vez que Que entre Tras hacer un reset, pero bueno La combinación no está mala, obviamente Son cosas que yo tengo Ahí arriba Ahí arriba Sí Aquí está Y amarás que aquí hay un poco de super lento, pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 cambia luego el puntaje toca ping pong wong wiii balon bg sin salas la magia mira el pelo chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ya voy bien, espera Segundo, ahora Ya voy bien, espera Ya voy bien, espera Mil años más cuando Ah vamos, no empecé más tiempo Literalmente, el resto aprovecha cada vez que Ya estoy aprovechando Pero lo peor es que está lloviendo Y como está lloviendo el lag es peor Cuando está lloviendo No es cosa mía, es cosa del lag Pero bueno, en fin No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya voy bien, pero... Se me parece que ya se estabiliza, pero... se complica ouch no, no va a ir todo bien pero voy a... voy a jugar a tener... del todo a ver todo bien tengo que pegar con el lab pero... al de ahora ya es un poquito más controlable déjame moverme, no es lado equivocado a ver y a ver a meta cara y a ver y a ver y a ver no toca el circuito el circuito elevado ok tremenda suerte la mía o sea me estoy poniendo a grabar y literalmente se me corta ap yo puedo mover tu 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 ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Tremendio falta de dominó! ¡Que! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco tarde! ¡Ya lleva un rato de calabalme! ¡Me lo he ensuciado! A ver... ¡Saltalo! Un chico ¡Ey! ¡Que ya sea calmada! ¡A-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa! ¡Es un minuto! ¡Ceca-cet! ¡Ceca-cet! ¡Ceca! ¡Ceca-cet! Jajajaja Buen intento De momento vamos bien Oh, dos seguidos Tal vez se debe estar peleando contra ella Oh Desputada seguido Una roja Y un cosa Y un Un rollo Al menos no me alcanzaron Así que el mal triunfó De nuevo Ya el meme Lo dije Ahora si Toco el festival de cajas Y despues Aprovisare el bug Para tener mis dos mangasas personales Por las partidas que no me dejo hacer antes Te 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 Y ahora vamos por la secundaria 1,2,3,3,3,3,4,5,6,6,6,6,7,7,7,7... Vamos de momento perfecto a ver Y si andan Esto es el tempo de la rampa He esquivado 2 A ver De momento Solamente he esquivado 2 A ver Me salen 2 Me alcanzo la rampa Obvio ya la he conseguido porque Porque perdí algunas contas Ahora si Es VIVEN ANGTHUS PUNKY Necesito las 2 venganzas personales Una vez que completa las 2 venganzas Paso de nuevo a la pista Que me toca por defecto Ay dios Ok Ya estamos a domingo de la semana antes del E3 Osea el E3 empieza Originalmente como dije A partir del sábado la semana que viene Pero En México Pues ya es Por la me En México todavía Aún no es cosa No es domingo Pero ya queda Como mínimo Ouch PINCHE LUIGO Me he defendido pero la cosa es que Como Como Soy un Dive Bones Dorado Lo único que Tengo de defender es que soy dorado Porque me arrepasa Literalmente Vamos Como Se puede Se puede Se puede Se puede Ahora Da la vuelta Da falta Dime el lugar Venganza conseguida Ahora falta una Por si acaso no estoy cambiando puntaje Solo estoy Haciendo justicia Ahora me toca originalmente la Copa de la de Pinball Antes de empezar la copa de Pinball Esta vez voy a escoger a Pauline ¿Por qué el mismo vehículo? Realmente Como dije Yo estoy solamente haciendo venganzas personales Que perdí a Pauline Con detalles insignificantes Como la Si yo fuera Pauline Originalmente La perdí en primera Deja esta bomba de No empecemos Please Y le esquive perfectamente Por favor no empecemos Literalmente Siéntelo 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 Los Los sientes Los dientes Siéntelo En esta peleando contra el LAL nuevamente Al menos le esquive a pelear Podría hacer el... Actuar el juego ya Porque estaba aprovechando cada vez Que literalmente ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! Buen intento, pero... Estamos parados Para cualquier tipo de inconveniente ¡Oh! ¡Genial! Menos era el puntaje que tenía ahora toca literalmente el cosa ahora me toca la copa de pichet literalmente que me quedan que lo ultimo termina siendo con el evita obstáculo chau 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 ch Teteh Tet Tereh jet Tereh Para ti Ahora Salta el ¡Ah! ¡Pinche Mario! ¡Me alegro! y 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 como era una tía mía directamente mi tía estaba durmiendo por así decirlo acerca de la habitación donde grabo directamente y 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